¿Qué es la toma de decisiones de los sueños reales? Los Ángeles. Desde hace un tiempo aprendí a emprender y a reinventarme si era necesario, a no estancarme. Cuando estaba cursando Bellas Artes, me dieron una beca que me dio la oportunidad de conocer en primera persona la cultura estadounidense. Como dicen aquí, short, long story, meses después encontré el amor y me casé con Colin. Él se dedica a reparar instrumentos musicales, pero su verdadero sueño es estar siempre sobre los escenarios. Vivo en una ciudad llena de mujeres como yo. He conectado con ellas a través de redes sociales o por casualidades de la vida. Son mujeres que vienen a por todas, que arriesgan. Mujeres a las que no les importa que los de casa las llamen locas. Que tienen mucho que contar y que quieren hacerse oír. Que quieren cambiar las cosas. Que luchan por lo que quieren y tienen actitud frente a la vida. Mujeres a las que no les importa. Pero no solo mujeres. Somos quienes somos gracias a las personas creativas y diferentes que nos rodean. Lo importante no es la ciudad. He llegado hasta donde estoy gracias a los que me ayudan, lejos o cerca. Aún me queda mucho camino por recorrer y realmente no sé a dónde me dirijo. Pero, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Gracias.